Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es algo cortito y al pie Así que no voy a dar mil vueltas y vamos con el video Muy bien, Kefir sacó un anuncio hoy hace unas 4 horas de que viene la actualización De hecho ya salió la actualización, en iOS al menos Y que estemos alerta de que la caja un día del puerto la tenemos que ir a buscar ahora Porque no habrá otra chance Lo que sí, no sé hasta qué punto lo que está en estos cofres también va a quedarse o a desaparecer Así que lo mejor sería sacarlo No sé si lo van a enviar al buzón, que es probable Pero prefiero prevenir, la verdad prefiero prevenir Este cofre de almacenamiento no creo que desaparezca Pero yo me lo voy a llevar por las dudas Por las dudas me llevo todo Pero lo que más importante les estoy diciendo es esto Llaves, llave de grúa Estas llaves úsenlas ahora, ya Espero que hayan subido suficiente el nivel Porque no da el tiempo ¿En qué nivel quedé yo? Yo quedé en el 17 Bueno, bien Está bien A partir de este, donde se consigue el ecualizador Ya consiguen el ecualizador siempre A ver qué más Acá no hay nada El banco de trabajo este, sáquenle todo Todo lo que tengan a la vista Que esté por ahí Llévense luego, especialmente el cadáver Porque si resetean el puerto es probable que el cadáver desaparezca Así que tengan en cuenta eso Vamos a usar la llave No, no creo que desaparezca Está puesto en el barco eso La gasolina no creo que desaparezca ¿Saben qué es lo peor? Tengo dos Voy a tener que hacer dos viajes Bueno, igual con tantas cosas que tengo encima Seguro que tengo que hacer dos Así que Úsenlas ahora Úsenlas ahora las cajas estas Déjenlas en su casa Porque me han contado que no desaparecen Como las cofres infectados Del disquet Así que si no tienen Si tienen cinco cajas para abrir Déjenlas en su casa Y abranlas de a poquito Yo supongo que eso debería funcionar Después Sabremos si desaparecen las cajas con la experiencia Lo cual no creo, ¿no? No tendría sentido Pero Me parece muy mal de Kefir esto, ¿eh? ¿Por qué se desaparecen las cajas? No puede ser que iban a cambiar la reputación Sí, seguramente cambie la reputación Pero Cámbiala de otra forma No sé No me gusta No sé Me pareció terrible 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 Me voy a agarrar mis cositas Si me acabo de levantarme Nunca hago videos Apenas me levanto Pero bueno ¡Era una emergencia! ¡Era una emergencia! Voy a poner las cosas Para tener más espacio Ahí está Ni siquiera me alcanza Para agarrar todo, ¿eh? Ni siquiera me alcanza ¡Ah! ¡La moto! Dejo cosas en la moto Digo cosas en la moto Encima ya sale actualización Y Hoy la estaré viendo en stream A las 7 de la tarde Ahora Argentina 19 horas GMT-3 ¡Arre! Hay combustible Lo podemos dejar en la moto también Perfecto Tenemos más espacio Y... ¿Qué me llevo? Esta Esta no me... Ah, que se quede con la piedra No me interesa Ahora esto Mmm Yo creo que se queda Estas cajas negras Y la goma No me la quiero arriesgar No me la quiero arriesgar Cuando vuelva Me lo vendría a buscar también Así que Voy a activar la otra Ah, no, esperen No la voy a activar Porque ya veo que Después no me deja entrar Sin actualizar No, eso no pasa Lo de entrar Y sin actualizar Tienen creo que un día O dos Para poder entrar Sin actualizar Mínimo Así que aprovechen Aprovechen De agarrar los cofres hundidos Sacar su cadáver Y todo eso Por las dudas Por las dudas Especialmente el cadáver Y los cofres hundidos Estas ofertas horribles Dios mío Así que bueno Espero que la actualización Este hoy en Android Como ya saben Suelen tardar Las actualizaciones Así que No vayan a putear Acá de Firtu Todavía no salió en Android Y sí No salió en Android Porque no sale en Android Tan rápido Así que bueno gente Hasta acá el video Bien gente Un video cortito Y al pie Para que sepan Lo que tienen que hacer Si les gustó Darle like Activen la campanita Y suscríbanse al canal Todo al revés dije Después en la descripción De mis redes Mi Discord Donde está todo esto Que yo les dije La información esa De Kefir Que lo dijo También está en mi Discord No solo en el Discord oficial Así que si entran a mi Discord Van a tener esa información Recuerden que tienen que aceptar Las reglas para entrar Y ponerse los autorroles Está todo en la descripción De las reglas Después tienen el Twitter En Instagram Y ahora en Instagram Tenemos para compartir historias Uff Alto spam hice ayer En compartir historias Me encanta compartir memes ahí Y la plataforma morada Twitch Donde hago directos Casi todos los días Donde hoy a la tarde A las 7 de la tarde Voy a hacer directo De la nueva actualización Si está Si no está Haremos un poquito De single Un poquito de multiplayer El PvP Está mutando mucho Como vieron Tenía la motita El PvP Así que gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós